¡Curto y último bloque ahora sí! Y volvemos porque nos gustó mucho el tema de los cuatris. De estos locos lindos que están ahí haciendo cosas solidarias que nos gusta demasiado. Así que seguimos con la nota con ellos. Es importante destacar, porque hacen actividad solidaria, que los podés encontrar en Facebook, ¿no Hernán? Como Locos por los Cuatris. Locos por los Cuatris Travesías, si no tienen su página web, que es www.locosporloscuatrisstravesías.com, ahí los podés encontrar. Déjenme agregar que además de esto que hacen solidario con las donaciones a escuelas, iglesias, hogares, hospitales, Hernán me contaba que un deseo que tienen es poder, con los cuatriciclos, ayudar a Defensa Civil. Están trabajando, están tratando de que alguien los atienda. Por ahora no les están dando mucha bolilla, pero ellos están a disposición. Tienen hechos cursos de RCP, tienen hechos cursos de primeros auxilios, y están a disposición de quien sea para poder ayudar con los cuatriciclos a Defensa Civil en cualquier tipo de circunstancia. Muy bien, esto está buenísimo. Muy bien, muy bien. Realmente es emocionante cuando la gente pone sus recursos a disposición de causas tan grandes, y sin esperar nada de cambio. La verdad que eso está buenísimo, y por eso hay que resaltar el laburo que hacen los chicos de Locos por los Cuatris. Y si vos te querés sumar a alguna travesía, o si querés acercar alguna donación cuando ellos lleven a algún lado, lo podés hacer a través, perdón, de los sitios que te dijo Hernán. Es más, Lucas, ahora que te decía la página web, ellos tienen a disposición también, si alguien quiere poner publicidad, por ejemplo, en su página web, ¿puedo hacerlo? Aunque no tenga para donar dinero, puede decir, bueno, ponés tu publicidad y me das tantos litros de leche, tanta comida, con eso también pueden ayudar la gente que tenga comida. Me encantó, me encantó. Vamos a seguir entonces disfrutando de la nota. Locos por los Cuatris. Vamos a ir a lo que me contabas, la travesía que van a hacer, la solidaria van a llevar la leche, contale a la gente si todavía está a tiempo, alguien que esté viendo el programa, quiera donar, quiera acercarse, quiera ayudar. Sí, estamos a tiempo, hasta noviembre, hasta más o menos el 20 de noviembre, me pueden llamar por celular, al celular es 221-418-219-64, o se puede meter a la página de Facebook, que es Locos por los Cuatris, ahí me van a encontrar, el que no puede acercarse, vamos nosotros, también estamos haciendo como una promoción, nosotros tenemos muchos sponsors, podemos cambiar lo que es leche por sponsor, podemos ponerle todo el año de sponsor, mientras que quieran ayudar a Necochea, son bienvenidos, así que no hace falta que traigan plata, podemos hacer sponsor por donación. No es necesariamente dinero, se puede... Pueden venir diciendo, tengo un almacén, tengo tanta leche, vamos a buscarla, si no pueden venir, no hay ningún problema. Eso también, ustedes se encargan de recoger las cosas para... Nosotros vamos a domicilio, si es por acá cerca, vamos a buscar, y cuando es el tema ropa también, porque vamos a hacer como todos los años, para diciembre nosotros nos vestimos de Papá Noel y salimos por el Camino Centenario a llevarle juguetes al hogar esos locos bajitos. O sea, desde ya también se puede empezar con la donación de los juguetes. Todo sirve, en noviembre nos vamos a Necochea, el 27, 28, 29, y en diciembre, antes de Navidad, vamos a estar recorriendo la calle de Gonei Centenario, vestido de Papá Noel, arriba de los cuatriciclos, llevando juguete y ropa al hogar. Si alguien tiene un cuatri, o una moto en su caso, y quiere sumarse a estas travesías, ¿cómo tiene que hacer para también unirse a esto? O se comunica conmigo por Facebook, me pide la solicitud, me escribe por privado, o me llama al celular que di anteriormente, puede venir tranquilamente. Y el que no tiene cuatriciclos y no tiene moto, puede sumarse a la caravana de Navidad, en auto, en lo que quiere, y nos acompaña a la caravana. Hernán, te noto, vos me decías hoy fuera de cámara, que nunca fuiste un apasionado por los cuatriciclos, me lo decías recién también, pero ahora, hablando de esto, lo imagino como algo muy importante. ¿Para vos qué te genera, qué significa poder hacer este tipo de actividades? Mirá, hace, ya te digo, del 2013, ya pasaron un par de años, y cada uno se va metiendo más en lo que es el cuatriciclo. Hay mucha gente que quiere ayudar, que le gusta la solidaridad, y no sabía cómo. Entonces, entre todos, hacemos solidaridad. Así que bueno, estamos así, y el que necesita algo y podemos darle una mano, también estamos. Se tiene que comunicar conmigo. Y ahí van a estar los locos por los cuatriciclos. Ahí vemos qué hacemos, si podemos llegar o no, a ver si podemos ayudar. Hasta donde podamos llegar, estamos nosotros. Si tenés algo que te gustaría llegar o alcanzar, vos decís, me gustaría ayudar a tal cosa, quizás esté lejos o esté cerca, no sé si hay algo que tengas en mente, pero vos decís, me gustaría ayudar a esto. El año pasado quise hablar con distintas autoridades, no llegamos a nada. La idea mía era que el grupo nuestro esté a disposición de defensa civil por el tema de que nosotros podemos llegar a lugares que otro no llega. Hubo el caso de la reserva de Punta Lara, que se prendió fuego el año pasado. Nosotros estábamos sentados acá en la mesa, mirando cómo los bomberos tenían que caminar tantos kilómetros para llevar agua, y nosotros podíamos entrar tranquilamente. ¿Y qué falta para eso? Me imagino que no es algo fácil. No, falta que la Cruz Roja se pueda poner contacto conmigo, hicimos curso de RCP, hicimos curso de primeros auxilios, todo avalado, tenemos todos los diplomas como para poder seguir adelante. ¿Preparados están? Estamos preparados, estamos esperando que ellos nos den una mano a nosotros, integren el cuatriciclo un poquito más a la sociedad y se den cuenta que podemos usarlo para ayudar. Hernán, de nuevo te reitero el agradecimiento por habernos recibido, y bueno, esperemos que todavía mucha más gente se sume por esta causa solidaria. Ojalá que, bueno, ahora con el tema que vinieron ustedes, podamos juntar un poco más, y bueno, como te dije hoy, estamos a disposición. Si podemos ayudar, y las puertas abiertas para los proyectos que quieran hacer con el grupo, estamos disponibles. Muchas gracias, y bueno, realmente felicitaciones por todo lo que haces. Gracias a vos por haber venido. Y ahora sí, llegamos al cierre del programa. Hemos finalizado. ¿Por qué aplaudieron? Aplauden todos, ¿eh? Porque se quieren ir todos. Se quieren ir todos, che. Ya llegaron las chicas de arriba del telón, nos vinieron a visitar y nos están mirando ahí, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Qué dices? Ah, ah, no, está bien. No podés estar acá, detrás de acá. Acá hablan todos. Está preocupado porque viene Superclásico. Somos un programa inclusivo. ¿Está preocupado porque viene Superclásico? ¿Iba? ¿Tiene miedo de perder con River, Gustavo? Mirá vos, che. Para nada, dicen, para nada. Bueno, ustedes recuerden, si sos deportista o querés que nosotros vayamos con las cámaras de 4x4 a cubrirte en algún evento, en alguna clase, en algún viaje, sobre todo viajes, estaría genial. Tenés que mirar los números que están pasando en pantalla y comunicarte con la producción, así podemos ir y después te disfrutás el teléfono. Yo dije una vez, ¿Hola? Sí. ¿Producción de 4x4? Sí. Bueno, muchas gracias. Y le corté. ¿Y cortaste? Sí, quería saber, estar seguro. Ah, está muy bien. Quería estar seguro. Aseguró se lo llevaron preso. Sí, por eso. Exacto. ¿Saludo o algo? Sí, te quiero regalar una flor. ¿En serio? Sí, pero no sé dónde ir a buscarla. Yo tengo, yo tengo una recomendación que me comentaron que le dieron un ramo de rosas a Oscar. Ay, para el cumpleaños. Re original. Qué tierno. Re original. Nada más y nada menos que el rosedal en calle 18, número 1000. Muy bien. Ahí vas a ver, quedás re lindo. Sí, sí, aparte para todo, desde regalos, cumpleaños, casamientos, nacimientos, de todo, lo que quieras te lo arman ahí. Está bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho el rosedal. Me dijeron que se lo mandó el ramo de flores. Atención. ¿Quién? El ramo de flores se lo mandó Osvaldo Garbini. Un amigo. Listo. Chau. Escucha, anda, deja. Ahí está. Nosotros nos quedamos más tranquilos y relajados. Hernancito, ¿querés mandar saludos a alguien? Les quiero hacer una invitación para los próximos programas. ¿Te gusta el surf, por ejemplo? Sí, me encanta el surf. Bueno, va a haber surf. ¿Te gusta el fútbol freestyle? Sí. Bueno, para los próximos programas también. Difícil, difícil los deportes, ¿eh? Sí, difícil. Y también mano a mano con cuerpo técnico y plantel de las lobas del equipo femenino de vole y de gimnasia. Así que todo eso para los próximos programas. Perfecto. ¿Marianita, mandar saludos? No, a todos. Cuarto y último bloque ahora sí. Y volvemos porque nos gustó mucho el tema de los cuatris, ¿eh? Así es. De estos locos lindos que están ahí haciendo cosas solidarias que nos gusta demasiado. Así es. Así que seguimos con la nota con ellos. Sí, es importante destacar, porque hacen actividad solidaria, que los podés encontrar en Facebook, ¿no Hernán? Como Locos por los Cuatris. Locos por los Cuatris Travesías, si no tienen su página web que es www.locosporloscuatristravesías.com ahí los podés encontrar. Déjenme agregar que además de esto que hacen solidario con las donaciones a escuelas, iglesias, hogares, hospitales, Hernán me contaba que un deseo que tienen es poder con los cuatriciclos ayudar. Cuarto y último bloque ahora sí. Y volvemos porque nos gustó mucho el tema de los cuatris, ¿eh? Así es. De estos locos lindos que están ahí haciendo cosas solidarias que nos gusta demasiado. Así es. Así que seguimos con la nota con ellos. Sí, es importante destacar, porque hacen actividad solidaria, que los podés encontrar en Facebook, ¿no Hernán? Como Locos por los Cuatris. Locos por los Cuatris Travesías, si no tienen su página web que es www.locosporloscuatristravesías.com ahí los podés encontrar. Déjenme agregar que además de esto que hacen solidario con las donaciones a escuelas, iglesias, hogares, hospitales, Hernán me contaba que un deseo que tienen es poder con los cuatriciclos ayudar a Defensa Civil. Están trabajando, están tratando de que alguien los atienda. Por ahora no les están dando mucha bolilla, pero ellos están a disposición, tienen hechos cursos de RCP, tienen hechos cursos de primeros auxilios y están a disposición de quien sea para poder ayudar con los cuatriciclos a Defensa Civil en cualquier tipo de circunstancia. Muy bien, esto está buenísimo. Muy bien, muy bien. Realmente es emocionante cuando la gente pone sus recursos a disposición de causas tan grandes y sin esperar nada de cambio. La verdad que eso está buenísimo y por eso hay que resaltar el laburo que hacen los chicos de Locos por los Cuatris. Y si vos te querés sumar a alguna travesía o si querés acercar alguna donación cuando ellos lleven a algún lado, lo podés hacer a través de los sitios que te dijo Hernán. Ahora que te decía la página web, ellos tienen a disposición también, si alguien quiere poner publicidad, por ejemplo, en su página web, ¿puedo hacerlo? Aunque no tenga para donar dinero, puede decir, bueno, ponés tu publicidad y me das tantos litros de leche, tanta comida, con eso también pueden ayudar la gente que tenga comida. Me encantó, me encantó. Vamos a seguir entonces y disfrutando.